Música Los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya ya cuentan con equipos de protección para atender casos de personas que presenten síntomas del nuevo coronavirus. La donación de estos implementos fue gracias a una gestión que se hizo ante la Organización Panamericana de la Salud. Fue a principios del año 2020 y dio los frutos hasta el final del año 2020, prácticamente en el mes de diciembre. Pudimos obtener de ellos materiales prehospitalarios que se utilizan para personas contaminadas con COVID. Este material es desechable, también es material limitado, el cual una vez utilizándose se bota. Tenemos material para aproximadamente unos tres meses. A pesar de algunas donaciones que han logrado conseguir, este Benemérito Cuerpo de Bomberos aún tiene muchas necesidades. El mantenimiento de los equipos es bastante caro, nos sale bastante caro, son aproximadamente seis o siete vehículos los que tenemos que mantener. De igual manera, en el mismo mantenimiento incluimos el gasto de combustible. A pesar que tenemos una ayuda municipal que fue bajada desde el 2018, pues no sirve de mucho, pero siempre carecemos de mayor cantidad de presupuestos para mantener estas unidades. Reportores de la ciudad de Masaya, Noela Milcar, Gallegos.